No se trata de sobrevivir, se trata de la victoria. Lina Marulanda, a quien le encantaba reír y bailar, vivía una realidad muy diferente que la llevó a tomar una triste decisión. Uno tiene que aprender a manejar todo y más en un medio como este que es tan difícil. Recordada por su carisma en público, era alguien triste, solitaria e introvertida en privado. Aunque muchos sabían que atravesaba una crisis, nunca creyeron que llegaría a ese fatídico punto. Su familia considera que su único amigo real fue Iván Lalinde. La preocupación de Lina, por su apariencia física, la llevó a exigirse lucir más delgada para tener aceptación entre el público. Invirtió sus ahorros en un negocio de accesorios que no prosperó, a lo que se le sumó que su empleada le robó una gran suma de dinero. Adicionalmente, su matrimonio con Carlos Soñate no estaba atravesando el mejor momento. Ni se me han subido los humos, sino que cuando uno tiene un inconveniente, uno tiene que dejarlo así. Fue diagnosticada con depresión y tenía que consumir un medicamento que solo usó en una ocasión. A pesar de que sus padres estaban viviendo con ella, el 21 de abril sobre las 11 y 30 de la mañana y luego de que el asistente personal de Lina pidiera a todos que la dejaran dormir otro rato, se escuchó un golpe muy fuerte y Lina fue hallada sin signos vitales en el sótano del edificio. Su depresión la llevó a acabar con todo. Mi carrera todavía falta para seguir. ¿Cómo ayudaría a una persona con depresión?